No, 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 nada, 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 nada. Ah, ahí está tumbado, ahí está tumbado, huele a formoles a que me oliendo. Matalo, matalo. No, 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 no. Ah, me mato, ese perro, saco, no, no, no. ¿Cuánto tiene de pinas de pinas? Tiene 50, ay, qué nef. Eh, ahí está tumbado, lo va a levantar. Mata al caca. El manito. Si vengo por aquí, no entiendo esto nada. Ah. Hay cap, hay cap, hay cap. ¿Puedo entrar aquí alguien? ¿Puedo? ¿Puedo entrar? Hay un mano en Christmas. Pues pipiéndolo. ¿Dónde exactamente hay mano? No sabría decirle. O sea... Lo busco. Sin dos Christmas. Creo que se me está dañando el teclado ahora. Un poquito con los... Están con los oído. Ah, ya, el mouse está todo bien. Pero el teclado... Ya saco la mano al año. Me pico la cabeza. Watch, 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 watch. No veo a nadie... En Christmas. Pues por mi lado, vaya. Muerto uno en Christmas. No veo a nadie más. A ver. Hello. Hola a todos. Hello. Está en blanca. En blanca Zeyla. Y el otro está en... En daño. Aquí. Y el otro. No sé dónde está. Tú sabes dónde está. Blanca Zeyla. El último miembro de los enemigos vivo. El último. El último estaba en refrigerador. Sí. ¿Cómo con los Capcan? ¿Listo? Aquí hay un Capcan. Ah, no ya no hay. ¡Ay, perro! Está en la... 15 segundos. Sí, 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 sí. Del otro lado. Dejarme de bomba iniciando. Protejan este ataque. Ay, perdón. Yo con los Capcan. Sí, sí. Atrás, atrás. Blancas, blancas. Blancas, perro. Blancas. Digo, rojas, rojas, rojas. Ah. No, son las Yers. Está en Christmas. Buenísimo. Illuminados. Victoria para los atacantes. No me mato, el man. Suerte, Barça. No me mato, es pura suerte. Así es la gente buena demon, sobrevive. Abriendo hatch, abriendo hatch. La ultima es la negra de cabello de trapero. Pin 5 ayudó. La que pone huevonada es que lo alientan a uno. Thunderbird. Thunderbird, yes. Hay un pozo de SAGE aquí. La Valkyrie está en Krismas. Drone activado. En Krismas, bueno. Voy a dejar el SAGE por aquí. Valkyrie en Krismas. ¿Usted lo cogen? Si no, Mayro. Hay dos en Krismas, dos en Krismas. Cuidado, cuidado, cuidado. Puta madre. No, estoy bien, estoy bien. Creo que lo tenía muy cerca, no lo pude ver. Pero Valkyrie murió. Se va a caer en las camas. Ah, no lo hubiera muerto. Valkyrie ya murió. No. ¿Quién va a plantar? Deja a uno del SAGE arriba. ¿Quién tiene el SAGE? Voy 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 voy. Qué huevo de puta. Cuidado a la derecha, la vida a la derecha Ya lo pide No, perfecto No, hasta nada No, hasta en Christmas Me lo ayudo, no hay nada, hay otro en Christmas ¡Me vas a saltar encima, Tuzo! ¡Mátalo! Los aliados han muerto en el coche ¡Mátalo, con torce! ¡Mátalo, con torce! ¡Mátalo, con torce! ¿Y ahí no mandan en pasillo? Tienen musy, tienen musy Y está en este bronero Sigue en... Guarden en... En panadería Preparando de monitoreo especial ¡Los tiraron de piso como una perra! Muerto ¡Muerto, sí, muerto, sí! ¡Mátalo, sí, muerto! ¡Ah, qué vasco! ¡Ah, qué vasco! No, no, no Uno en bakery, en puerta... El... 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 No, no, no No, no, no Lo mato, huevo Me... ¿Dónde va? ¿Estás jugando a estar rápido? Estaba a la izquierda Estaba a la izquierda Estaba a la izquierda Alguien cayó en... En... En el pasillo, Demon Alguien en el pasillo cayó en la Nomad Hágale Demon Hágale Demon Hágale que yo tengo una cámara que mira esa puerta Ah, está en la puertica Cuidado, cuidado al fondo Cuidado al fondo Cuidado al fondo Ahí, 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 ahí Está asegurado Pueden plantar, pueden plantar Whippy, apoya, apoya, apoya Ay, ese perro me mato Mierda, está solo Está solo, pa Plante, plante que yo lo voy a extraer No corra, no corra Está en el refri Más o menos Madre, está más abierto que el culo de Aníbal Tranquilo, tranquilo Solo espérelo, ya Tú puedes, tú puedes Solo queda un aliado Ay, me mato Mierda ¿Tienes cámara de ahí? No, nada Sárgase de ahí, haga un hueco ahí con el Cerax y ya No, tengo Ah, no Tomalo Paciencia, que temple Demon presidente Uy, qué bueno Qué seguidor de instrucciones Qué Petro presidente Qué? No, no Demon desde... Demon Ya abrieron hatch nuevo Patch de rojas también lo abrieron Patch de rojas también lo abrieron Ya está ronando el techo Está ronando el techo Muy bueno Están abriendo chrismas Droneando chrismas ¿Hack de rojas? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Ay hijo de puta que pasó, güeón Favio en la conexión, dijo ¿What? ¿¿Dónde cuño? ¿Qué? Ay qué asco De abajo el... Ejepruta cero Si es que tuve una pequeña caída de... De Internet mi querido San López Parcel hijo puta cero Disparando a través del suelo Claro, ha de haber tenido cámara ¿Pero de dónde? O sea, no escuché uno la cámara Y dos, iba a lanzar la cámara Y luego sí empezó a disparar ahí a través del suelo Nos van a fucear Nos van a fucear Van a atacar desde bien arriba Está arriba montaña con usted cerdito Y se salvó cerdito Pero si lo dejó litiado Punto rojo, punto rojo, pero es montaña Punto rojo, punto rojo ¡Me destruí! ¡Me destruí! ¡Me destruí! ¡Me destruí! ¡Me destruí! Me alcanzé a disparar pero baila Lo bajé un poquito ¡Ah, no está ahora abajo, huevo! Hay uno arriba, el otro abajo Hay uno arriba y uno abajo ¡Me destruí! ¡Me destruí! ¡No, rojo no, rojo no, weep! ¡Dele de abajo! ¡De abajo, eso! ¡De ahí! ¡Va bajando por escaradas del medio! Pin 4 bajó Mmm... ¡Vaikery! ¡Ay, tengo miedo! No sé qué hacer Voy a mirar, ¿Vaikery? ¡Vaikery es... guía! ¡Tuso se le fueron! ¡Aquí! Pin 4 ¿Cuántos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Uno! ¡Es montaña! ¡Y el otro también! ¡Y el otro y el otro también! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Se quitó el escudo! ¡Está mirando con la pistola! ¡Entró! 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 ¡Entró en B! ¡Ah! ¡¿Pero qué?! ¡Hay uno! ¡Refrijear ahora! ¡Refrijear ahora! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No le da tiros a ese malparido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué onda! ¿Cómo entró? ¡Qué impresa! ¡Montaña! ¡Ese cara es chimiado! ¡Montaña está acabado! ¡Montaña está acabado! ¡Montaña está acabado! ¡Monta el Ace! ¡Monta! ¡Monta! ¡Muerto! ¡Uy! ¡No! ¡Muerto! ¡Lol! ¡Lol! ¡Marica no lo vi weón! ¡Ay sí ya! ¡Puta! Me pueden desinloquecer... ¡Lol! 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 ¡Lla para que eso está! ¡Uy no! ¡Marica que tiro! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Ojos de Sebastian le está apuntando justo ahí en prin tren! ¡Sí! Están escaleras rojas, bueno, por ahora. Sí, están escaleras rojas. Ah, me destruí el drone. Listo, no la has puesto. Maki. Ya está cubriendo para mamar de Brasil. Me ha detectado un escáner, un escáner de onda, concha. Es posible que esté al eco. De donde chucha. Ya, destruido el eco, destruido. No, 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 no. ¡Perro! Marica, acá está en la mitad de la ventana. De harina. Uy, su puta madre. Se va a ir aquí. Mira la cámara gringui. Muchi está en el callejón trasero. WTF. Atrás, atrás, atrás. Marto. No, 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 no. La puta cámara. Aquí detrás está el piro del cascador. Y hay otro aquí detrás de cocina caliente. De modo, lo peor. Ah, me abre bien, weón. La cocina abre bien. Otro, te va, te va, te va. Por la puerta. Otro, lo tengo. Uh. Atrás, atrás. Sí, atrás. Demon. Está tumbado, está tumbado. Vamos a matarlo, Demon. Mátalo, matalo. Está tumbado, está tumbado. Mátalo, matalo. Mátalo, matalo. Mátalo. Otro, atrás. ¡Mátalo, matalo, 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 matalo! Mátalo, matalo, 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 matalo. O no? Buenísimo. ¡Agua! ¡Equipo enemigo eliminado! ¡Oo, fíjame! No, pero Dios mío. Espíjame. ¡Equipo, muchachos! ¿Qué equipo? Espíjalo papá. No, buena atusillo. Once kills. Uff. Sí, tú solo estaba prendida en juego. Es una ventana blanca. Lo podrían matarte debajo. Hay que mal pario. Sangcho, chon, mátalo. Los atacantes han encontrado una bomba, defiéndanla, por la clara olla, hay montaña, hay osa, hay Capcán, de momento, bueno Capcán no es un obvius, creo que ya cayeron en roja, si, cayó uno en Neo Hatch, no te lo puedo creer, Dios mío, señores, por qué fallo tanto, lo salve, lo robas, todo bien, paso estamos, paso estamos, la arma ya no, cayó otro, cayó otro, cayó otro, cayó otro, En la puerta, en la puerta de esa zonita hay uno, muerto, en la puerta del este del todo, aquí por aquí por fin 4, muerto, que gono real gringo, el último estaba al este, en la ventana, en la ventana del este, si, si, en la ventana, ventana colgado, lol, se murió, se salió, ¿qué hizo? No te soporto la presión, que pecado, que bueno, victoria por rendición, ah, perdieron, ah, no, wey flores, wey flores del capo, pero, igual ya no va a perder, si, no, el más puro habrá matado a todos, ya se imagina, para no perder tanto, No, 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 no Gracias.